Y escucharme, ¿habéis visto a Héctor que hay que grabar ya? Yo le he visto entrar al baño Escucha, no le habréis enseñado el vídeo de Pretty en Bali, ¿no? No le habréis enseñado el vídeo, os dije que no se lo enseñarais, que lo perdemos Me cago en una licha de mierda ¡Corre, Pedro, corre! Bueno, a grabar Que le quites la tapa, que no estás grabando nada Nacional ¿Qué pasa? Hoy es martes 15 de noviembre, esto es Hora 20 y pico Yo soy Héctor de Miguel Martes 15 de noviembre, o como lo llaman en Vigo ¡Navidad! ¡Very welcome everybody here! Y te comento que el Supremo, el Tribunal, teme un aluvión de revisiones de condenas La nueva modificación reduciría las penas para los casos en los que no se haya llevado a cabo la malversación con fines personales Y propicia que, mira tú por dónde La casualidad Junqueras se pueda presentar a las elecciones catalanas ¿Os imagináis a Cataluña votando a un católico con antecedentes penales? ¡Qué fácil! ¿Os imagináis a Cataluña votando a un católico con ante... ¿Os imagináis a Cataluña votando a un católico con antecedentes penales? ¡Ay, ay! ¡Es que fácil y litra, eh! ¿Os imagináis a Cataluña votando a un católico con antecedentes penales? ¡Qué fácil y... ¡Ay! ¡Cara, que ya lo pienso! ¿Os imagináis a Cataluña votando a un católico con antecedentes penales? ¿Qué facilita a los gobiernos del PSOE en España? ¡Ahí está! Sería toda una novedad ¡Vamos, que esta ronda de revisión de condenas la paga Cataluña! ¿Para qué luego digan? ¿A quién se le ocurre hacer esto en España, hombre? Que uno de cada tres están condenados por malversación Buenas noches Esto es como legalizar el tráfico de órganos en Tailandia ¡Para los niños! O la cocaína en Colombia La reforma vendría a decir algo así como Que si vais a malversar Niños, niñas, no os quedéis a medias Ahora mismo, tanto en la corrupción como en la educación pública Lo que se castiga es la excelencia No seas un calienta condenas Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola no se saca Y para el que la saca para enseñarle es un parguel Así que no nos extrañemos Si estas navidades vemos a Junqueras, a Griñán y a Ordangarín Brindando juntos disfrazados de burbujitas de Freixenet Os dejo esa imagen Castilla-La Mancha Murcia Para vuestro solaz Brindando por la unidad de España Vertebrada hoy más que nunca por la corrupción ¿Qué es eso de malversar para crear unas votaciones? ¿Qué será lo próximo? ¿Malversar para hacer un hospital gigante de pandemias? El gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños A este paso se van a quedar vacías las cárceles de este país La derecha encantada Porque al final las cárceles van a cumplir su función Allí van a quedar pues solo ocupas, raperos y pobres Como en un videoclip de Moraz También os digo, como defensor oficial del gobierno Que me parecen exagerados los esfuerzos que está haciendo el PSOE Para que el PSC co-gobierne Cataluña con Esquerra ¿Qué te dan ellos? Que no te demos nosotros, Pedro ¿A qué se debe este despecho? ¿Por qué no haces una ley de medios que beneficia programas como el mío? ¿Qué tengo que hacer? Un programa en catalán O farepera Ora vintitant Si somos el APM mesetario El APM ñordo Mira, tenemos en la SER a Francino, a Buenafuente, a Berto, a Barceló Si esto es TV3 prácticamente Pero sin funcionarios Bueno, con falsos funcionarios Internacional Te cuento también que por primera vez en la historia Nuestro planeta supera los 8.000 millones de habitantes Calculamos que de esos 8.000, 7.000 están en Madrid Poco me parece Y a mí me parece muy bien, claro que sí A por los 9.000 Venga, todo el mundo a follar ahí Como hacéis vosotros todo el rato aquí en este programa Dios, qué fulgor Lo que pasa es que si lo hacéis así es difícil quedarse embarazados, eh Venga, animaos a follar todos Y después del primero ya vienen todos solos Ya lo tienes todo rodado La cuna, la ropa, los biberones Un hijo que seguramente será pobre o drogadicto Pues otro guionista para ser Cadena SER Al final del Opus Dei tenía razón Hay muchas ventajas en que cada vez seamos más Según los datos dentro de poco India desbancará a China como el país más poblado del mundo Así que pues tendremos muchas más fábricas de Inditex Y a más fábricas de Inditex Más máquinas para los hospitales de España Muy ácidos, ¿no? De repente esto nos abre un sinfín de posibilidades Podemos aprovechar esta nueva realidad Para repoblar la España vaciada Llenar Castilla y León de indios A todos nos gustaría ver a Gallardo con un punto rojo en la frente Me falla algo Y esto puede dar lugar a cosas inesperadas Como que resurja UPyD Unión Pakistán y Demografía Aparte de interesantes mezclas gastronómicas Como el hornazo Tandori El botillo Basmati Migas Tikka Masala Y no solo en Castilla y León En Murcia, por ejemplo La población india estaría a gustísimo Viendo el Mar Menor No echarían de menos la mierda del Ganges A ver, mucho jijijaja con esto Pero ojo, ¿eh? Porque en Occidente No estamos teniendo hijos Y mientras tanto En los países del tercer mundo Ahí venga Todo a pelo Y os digo una cosa, ¿eh? Esto no sale en los medios Pero cuando nos queramos dar cuenta De repente tenemos aquí de presidente A Priti Ramán II Y otra reconquista Y ahora no tenemos aquí al CIS Para defendernos Solo tenemos a Pérez Reverte No tenemos a Santiago Matamoros Tenemos a Santiago Abascal Que no hizo ni la mili Coño Abascal en árabe ¿Cómo sería? Al Bascal, ¿no? Al Bascal Se han vuelto todos ustedes locos Así que A follar todos Por España Por España ¿Qué hacéis viendo este programa? ¿Qué hacéis viendo cualquier cosa de la cadena SER? ¿Qué hacéis viendo la tele O el Netflix o el HBO? A follar Bueno, a ver Podéis follar con este programa de fondo Que tiene la duración ideal ¿10 minutos? Vamos Me sobran 8 Mentira Paradójicamente También hoy hemos sabido Que la calidad del esperma Se ha reducido a la mitad En los últimos 50 años Pero Ahora solo quedan Los espermatozoides Más fuertes Los mejores Los espermacano Mi semen Es De fuerza Los expertos en calidad del semen Los semenliers Están notando que el semen ahora Tiene menos concentración De espermatozoides Y más de doritos El buen semen ahora Es como el buen cava No está para tirárselo encima Después de un éxito deportivo En fin La buena noticia Es que los hombres Van a tener problemas Para ser fértiles En apenas una década Así que con un poco de suerte Nunca veremos a un pequeño Rubius A un pequeño Cryptomonger Aquí se holdea Y se holdea con cojones Mira al final El feminismo De una manera u otra Se abre paso ¡Hala! A morirse Ocio Y tiempo libre La reina emérita La que aguantaba Pero no recibía Ya sabéis Es igual Sofía Ha viajado desde Egipto Hasta España En un vuelo regular O como lo llamáis los pobres En un vuelo Ahí está Mírala Echa una yaya flauta Qué vergüenza Con lo que invertimos Los españoles en esa casa Que me devuelvan el dinero Para acabar teniendo Una reina mochilera En Egipto que ha ido A un albergue ¿Qué será lo próximo Sofía? ¿Salir en un vídeo con macaco? Yo espero que como mínimo El avión estuviese tirado Por súbditos No sonríe Muchas gracias señora También en parte la entiendo Porque cuando una se separa A esa edad Pues hace excentricidades Para entretenerse No sé Igual te tiñes el pelo Sales más Viajas Te haces el camino de Santiago De repente Te apuntas a clases De bailar country en grupo Para ellas jugar a ser pobre Total lo de ser reina También lo ha fingido El que también ha jugado Pero este sí Pasándoselo bien Es Juan Carlos I Hoy hemos conocido Otra travesurilla suya ¿Verdad? La British Council Refugee Una ONG Británica Se plantea Si aceptar o no Una donación De un fondo asociado A Juan Carlos I Pero ¿Y esto? No me dirás Que esto significa Que también se acostaba Con gente pobre Porque se consideraba Un problema de Estado El que este señor Fuera tan Digamos Ardiente ¿No? Por así decirlo La donación proviene De un opaco instrumento financiero Creado por un ex banquero Ya fallecido Como casi todo lo que rodea A Juan Carlos Y hombre de confianza Del emérito Pero la ONG Investiga la dudosa Procedencia del dinero Yo creo que aquí El problema es que Nadie le ha preguntado A Juan Carlos En fin No creo que él Pagase ese dinero Para que acabaran Heredándolo En una ONG De refugiados Bueno basta ya Ese dinero era para mí Entre el exilio De mi Juan Carlos Y el podcast De la cochina Me voy a quedar Calvo del disgusto Aquí la que tiene Contacto con el emérito Soy yo Soy yo Basta ya De calumnias Y de habladurías Y de financiar chiringuitos De refugiaos Para que luego Te ocupen la casa Encima con dinero nuestro De Juan Carlos Pero nuestra parte Pues tengo el teléfono Al CEO de Securitas Direct Que es amigo mío De confianza Ahí sí que vendría bien Una donación Oma ya que no podemos Llevar armas Tendremos que protegernos De alguna manera Sobre todo de falsedades Y de ex De ex rencorosas Y una cosa te voy a decir Que Larsens Ni que bárbara Ni que ONG Ni que niño muerto El día que saque yo Las fotos Que me hice con él Ahí en Abudá Nacional con Z El mismo ayuntamiento Que veta las exhumaciones En mi sitio favorito El Valle de los Caídos Lo mejor Permitió una fiesta ilegal A la que acudieron Feijó Aznar Almeida Pero como que permitió Una fiesta hombre Y yo Y yo Que llevo pidiendo Que hagamos una rave Allí un año de programa Que me he ofrecido Incluso yo mismo Para poner los fuegos Artificiales de la fiesta Lo haría una Y mil veces más El acto consistió En un almuerzo De alto standing Organizado por Vargas Llosa Con 400 comensales Entre los que estaba La crem de la crem Además de Feijó Aznar y Almeida Estaba Esperanza Aguirre Ana Botella Cayetana Álvarez de Toledo Pues un lunes En Masterchef Celebrity Por lo visto Según cuenta el artículo De Infolibre Para que te dejen Organizar un evento allí Lo único que hay que hacer Es pedir permiso Al ayuntamiento Pues esto es lo que nos ha faltado A nosotros Claro Si es que vamos allá Como locos Venga Vamos a hacer las cosas bien Que entre el guionista De guardia Hola Hola Venga Vamos a mandar un mail Al ayuntamiento este Cuidado con el ordenador Que cuesta más que tú Apunta Destinatario Equipodegobierno Arroba AitoEscorial.org Con H o sin H Estimado señor Escorial Soy Héctor de Miguel Les escribo desde el programa Más escuchado de la cadena SER Hora veintipico He leído Que además de excelentes gestores También están ustedes Especializados En organización de fiestas Así que nos gustaría Organizar allí La fiesta de Navidad Del grupo Prisa Actuarán DJ Willy Toledo Sociedad Alcohólica Pablo Hasel Tributo a Javier Crae Def con 2 Habrá pulseras VIP Para acceder a una barra Libre de abortos Y culminaremos Con una recreación De paracuellos Con titireteros A la luz De una capilla ardiente Cualquier cosa Pueden respondernos Al siguiente email Hoyporhoy Arroba Cadenaser.com Atentamente Un saludo Bueno Pone un salido Un salido Que me humaniza Vete de aquí Alimentación Denuncian a dos macrogranjas Que suministran pollo Al Lidle Anda Mira El Lidle El comedor social De mis guionistas Ahí compráis vosotros ¿No? Bueno Pues que sepáis Que maltratan a los pollos Menos mal que no os hice caso Cuidado con el pollo Que es malo Mira Paquirrin Yo vivo de otra cosa Si es que a saber Lo que coméis País Donde compro yo Yo no cojo la fruta Yo digo Esa Esa Y viene uno como vosotros Y me la mete en una bolsa La calidad de vida de los pollos De donde yo compro Es mejor que la de sus trabajadores Dice huevos de gallinas felices Ya pero los trabajadores Nos pegan En fin Hasta aquí el hora veintipico De hoy Que ha sido martes 15 de noviembre Y como buen martes Lo que vamos a hacer Es apagar las luces Ser malos Buenas noches Colegas